El homenaje a un nacido en Manzanillo en 1950 coincidió con el día de su cumpleaños. He llegado a una consumación. Me siento muy pleno, soy capaz de disertar de muchas cosas y soy capaz de volver a aprender. Yo creo que el encuentro más importante para mí es con mis alumnos. Ellos me enseñan mucho. De cine, de teatro, de literatura, de cultura, de política y el encuentro siempre permanente con los libros. Es quizás la única recomendación que yo haría. No se puede vivir sin leerlo. Ante este narrador y ensayista elogiaron la versatilidad y excepcionalidad de sus declamaciones en textos mientras le leían prosas inspiradas en él. Los invitados también compartieron anécdotas junto al nominado en dos ocasiones al Premio Nacional de Literatura y Profesor de Historia del Teatro, un hombre con don para la amistad. Como amigo es un hombre maravilloso y pleno, pero no queda él solo como amigo, es un artista, un intelectual, realmente muy completo desde el punto de vista de la cultura, pero también de como ser humano. Como dijo una de las ponentes, si no existiera, había que inventarlo. Nos ha llenado de conocimiento, de gracia, de humor y de estímulo, no solo a mi generación, sino a este periodo que hemos vivido. Los panelistas resaltaron en broma el falocentrismo de su literatura y en serio la admiración por Martí, así como el desafío de la escritura de López Sacha, en los libros El que va con la luz, La nueva cuentística cubana y Variaciones al arte de la fuga, entre otros. En el encuentro, el autor demostró su vitilmanía y gusto por el rock. Reconocen la vida y la obra de Francisco López Sacha en el espacio Reflexiones. Los de 1950 cumplen 70 de la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martín. Dairon Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión.